Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial. Soy Jairo y hoy es julio 28, son las 7 y 20 de la mañana. Y quise grabar este video para hacer una reflexión respecto al tema de los triunfalismos y los nacionalismos que los seres humanos normalmente tenemos y son reflejados y proyectados cuando terceros tienen logros. Entonces, lo digo hoy muy al caso, ahorita, ahora más tarde, en horas de la mañana, en un par de horas, muy probablemente, pues parece, esperemos que así sea, Egan Bernal va a ser el primer colombiano, el primer latinoamerico en ganar el Tour de France. El Tour de France es un evento, es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, creo que está en el tercero o cuarto escalafón después del mundial de fútbol, los olímpicos y no sé cuál será el otro fue. Y, pues obviamente, eso despierta para los colombianos un orgullo muy grande, un orgullo patrio, se siente la bandera flor de piel, el himno, ver las banderas en televisión, bueno. Y, pues eso es bueno, es bonito. De hecho, en los últimos años, afortunadamente, Colombia como nación, como colectivo, ha tenido unos importantes crecimientos en diferentes escenarios. Digamos, a mi modo, el más importante ha sido el tema de la paz, la reinserción social, que es complicado, pero bueno, ya por lo menos se dio un primer paso. Todavía estamos haciendo bastantes cosas y aprendiendo como sociedad. En el tema deportivo, pues también ha habido bastantes logros, bastantes triunfos. Selección Colombia, mundiales, sub-20, patinaje, tenis ahorita con Cabal y Farad, hoy con Bernal. Entonces, digamos, es bonito, digamos, no es que sea malo. El problema que yo veo es que, normalmente, sobre todo en el tema de los deportes, hoy estoy grabando con el, mi self-stick, se me quedó el palito. Entonces, me tocó grabar así con la mano, pero esperemos que quede bien. El tema con los deportes es que, el tema de deportes es bastante interesante estudiar y analizar, porque normalmente son escenarios en los cuales los ganadores, siempre hay un ganador, independientemente del número de competidores. Entonces, siempre, digamos, el que va a disfrutar, el que va a gozar es el que gana, es el único que, digamos, gana. Obviamente, hay otros componentes, el participar, no necesariamente siempre es ganar, bueno, pero en esencia, casi siempre el que se recuerda es el ganador, independientemente del deportista, que a veces, a ver, uno en deporte, más que ganar, el tema importante es disfrutar la experiencia y los beneficios que trae información de carácter, de espíritu, físico, bueno. Pero ya a nivel de sociedad, obviamente, tienen mayor reconocimiento los ganadores. Entonces, los seres humanos tenemos una condición, es que tenemos a sentir afiliación, es importante sentir afiliación. Donde la afiliación más importante es el hogar, el hogar materno. Y ahí en adelante empiezan a crecer los escenarios, las dimensiones, entonces después del hogar viene la familia, el clan. ¡Chaggy! Me vine ahí con un sparring. ¡Venga! Eh... Viene el clan familiar, luego viene la comunidad, el pueblo, la ciudad, la provincia, el estado, el país, la región, el continente, y ya, y planeta Tierra. Entonces, nosotros como seres humanos tendemos a identificarnos con nuestro clan, con nuestra sociedad. Es lo normal y es lo natural, y de hecho hay que reconocerla. Con los equipos de fútbol pasa lo mismo. Bueno, hincha D, el equipo de la localidad, del colegio, del barrio, de la ciudad, del país. En los mundiales, cuando nuestro país no clasifica, pues le hacemos fuerza al latinoamericano. Bueno. Entonces, esos escenarios son muy normales y muy comunes. Lo que no es tan normal, lo que no es tan sano, bueno, normal sí, porque es muy normal, pero no es tan sano, es generar, asociar nuestro estado y bienestar al logro de situaciones que no podemos controlar. Tú no puedes controlar un resultado de un partido de fútbol, tú no puedes lograr que Nairo Quintana o Rigoberto Urán, ¡rec! Rigoberto Urán no hayan ganado el tour. Tú no puedes controlar, o no es, no es, no ha sido tu decisión o tu acción que Egan Bernal gane hoy el tour de France. Entonces, si la selección Colombia clasifica o no al mundial ahorita de Dubái, ¿eh? ¿eh? Catar. Tampoco es tu decisión. Entonces, ¿por qué debemos poner nuestro bienestar y nuestro malestar en situaciones que no controlamos? Por el contrario, pues sí, disfrutemos un logro y ya. Pero ese logro no es nuestro, ese logro es del deportista, de su familia, de sus patrocinadores, de la liga que lo entrenó. Bueno, el núcleo, el núcleo de los deportistas, pues es el núcleo de ellos, pero no podemos asociar nuestro bienestar a un logro externo. Digamos, eso es muy chévere cuando, muy positivo cuando hay, cuando ganan. Pero cuando no ganan, nos sentimos mal, se nota la cara de la gente, las relaciones, o sea, ¿qué culpa tiene la pareja o los hijos que el equipo de fútbol no haya ganado, no haya clasificado? O que ahorita en la Copa América, te decís yo, votó, falló, no votó. Bueno, sí, falló el penal, el tiro penal y una cantidad de personas que lo atacaron por eso. O sea, no tiene razón de ser que algo que tú no controles te genere bienestar y malestar. Quise hacer esa reflexión, no sé si la comparta, yo creo que sí. Y seamos conscientes, o sea, disfrutemos lo bueno, pero lo, mejor dicho, disfrutemos lo que tenemos control. Y sintámonos mal por acciones que nosotros hayamos generado, no por acciones que generen otros. ¡Chagi! La perra se fue, venga. No por acciones que generen otros. Y sintámonos bien por los logros nuestros. De hecho, si quieres celebrar cualquier condición de logro humano, pues celebra los triunfos de cualquier personaje, de cualquier país, de cualquier nación, pues, que es la condición humana. Bueno, quería hacer esa reflexión. Y en este Chagi, Chagi, salude. Y hablamos, chau. Hola, ¿cómo estás? Decidí hacer un pequeño extra de esta grabación. Es para compartirte esto. Esto es un salpicón. Es una bebida típica en Colombia. Este es de jugo de mandarina, naranja, banano y papayuela. Y es una delicia, es una delicia. Está aquí, fíjate, aquí al frente está el puesto de bebidas, donde hacemos el salpicón, o donde lo venden. Y aquí venden es fresa, de fresa, de mandarina y de mango. Es el jugo y aparte viene el, ¿cómo se llama? La fruta. Si tienes oportunidad de ir a Colombia, te recomiendo que hagas este ejercicio. Y los domingos, hoy es domingo, cuando estoy grabando esto, en varias ciudades de Colombia se da este fenómeno. Lo que es la ciclovía. La ciclovía, pues hasta ahora es temprano, todavía no son las 8 de la mañana. Pero esto hacia las 10, 11 de la mañana es así de gente que sale a montar cicla, a caminar. Varios lo hacen de forma deportiva, otros recreativa, con la familia. Y empezó a llovizar. Bueno, entonces quise hacer ese pequeño cortochagui. Diga, chao, 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 chao.